Ser peatón es complicado cuando la cultura del automóvil predomina en las calles. La desventaja que se tiene contra las unidades que circulan hace del caminante el elemento más endeble en las vialidades. Pero en gran medida también somos los usuarios a pie quienes nos exponemos a sufrir accidentes. Cruzar en lugares no adecuados o con la luz verde el semáforo son solo algunas prácticas que pueden terminar en tragedia. Los mismos peatones consideran necesario tener ciertos aspectos en cuenta. Pues estar bien conscientes y ser muy cuidadosos, sobre todo irrespetuosos del tráfico y todo, porque luego nos atravesamos corriendo. Es que se atraviesa uno por acá, ¿no? Sí. No nos cuesta nada con subir, ¿verdad? Nos cuesta un poquito más, pero más seguro, ¿no? Es una situación para atravesar en las esquinas y tener como número uno precaución. Es importante ser consciente de que nuestra vida corre peligro si no estamos atentos al trasladarnos. La próxima vez que cruce una calle, hágalo con cuidado, para que lo último que vea no sea un parabrisas. En Cámara Miguel Sánchez, Héctor Rangel informa para TV3 Noticias.